El presentador de radio Alfonso Aguilar quiere promover el voto conservador. Los republicanos quieren agregar latinos a sus filas, pero no tenemos suficientes todavía. Así que personas francas, elocuentes y convincentes como Alfonso son muy importantes. Aguilar dice que el partido republicano debe reanalizar el papel de la inmigración en la economía estadounidense. Estamos a unos pocos kilómetros de DC donde encontramos trabajadores temporales, trabajadores indocumentados que están aquí. Son buenas personas y trabajadoras quienes quieren un trabajo. Muchos republicanos opinan que capturar el voto hispano es primordial para el futuro del partido. Marco Rubio es uno de los que ha tratado de crear una mejor conexión. Pero no todos piensan igual. El legislador de Pensilvania, Lou Barletta, cree que lograr un contacto con los latinos por medio de la reforma migratoria no es beneficioso para los valores republicanos. Hay muchos detalles que siento deben ser explicados a los estadounidenses antes de que compren este paquete que les están vendiendo. Al mismo tiempo, estamos alentando a más personas a que vengan aquí y le roben trabajos a 22 millones de estadounidenses que no pueden encontrar empleo. ¿Es eso justo? La respuesta, desde el punto de vista demócrata, no relaciona el nivel de desempleo en el país con el tema migratorio. El presidente demócrata Barack Obama recibió el 71% del voto hispano en las elecciones presidenciales pasadas. El candidato republicano Mitt Rodney apoyó la idea de la deportación voluntaria y nunca vino la ciudadanía. Expertos concluyeron que esta postura fue una de las razones que le costaron la Casa Blanca. ¿Por qué a los republicanos les fue tan mal en las elecciones pasadas con los hispanos? Creo que fue por el tema de inmigración. Esto envió un mensaje de que el partido republicano está en contra de los inmigrantes. La percepción fue que el partido republicano es anti-hispano. Hay muchos conservadores alrededor del país y en Washington trabajando para avanzar la reforma. Así lo que se evidencia es una profunda división interna en el partido republicano frente al tema. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América.